Hey mamasota, mi amor tan loca ven aquí se me paró la verga cuando yo te vi Márcame mil ochociento uno ocho seis 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 rica van las fotos que me tiras por el face Mi reina corona me so tu rey crees que la brujería me tiene loco solo empiezo en ti Pero la verdad en la mirada de tus ojos me perdí mi cora ya estaba congelado Esa magia negra no sirve en mi pero me siento infeliz Día gris cuando no estás aquí somos el corazón quebrado No los une la cicatriz mi diable bien provocativa te vistís Muerte en los labios cuando se la metí está feliz gritando como con actriz Baby acabé mi demonio en tu matriz happy family hasta cuando el mundo calle sobre mi Esa loca me está haciendo buquería Esa loca me está haciendo buquería Esa loca me está haciendo buquería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!